Esta es la mochila con la que viví durante unos 8 años. Tengo un baño de hielo portátil porque soy instructora de Wim Hof. He tenido esto durante unos 3 meses y tengo que decir que no sé cómo viví sin Mr. Link. Hola, soy Brittany. Hagamos un recorrido. Bienvenido a mi furgoneta. Su nombre es Amanita por Amanita Muscaria, mi hongo favorito en el mundo. Ella es de color rojo brillante como ese hongo. Es una furgoneta de Davey Matt 2022. Este es mi segundo equipo. Mi primer equipo tenía aproximadamente la mitad del tamaño, así que he estado aquí durante unos 4 meses y disfruto mucho del espacio adicional. De hecho, puedo saltar aquí, lo cual es genial. Es su versión LV 5.2. Para aquellos de ustedes que tienen curiosidad, una de las cosas que me encantaron de las camionetas de Davey Matt, una de las razones por las que las elegí es que el almacenamiento es súper conveniente y hay muchas opciones excelentes. Así que tenemos este almacenamiento superior realmente bueno aquí arriba. Mucho espacio de almacenamiento. Probablemente podría hacer un poco mejor el trabajo de organizarlo. El fregadero del fregadero es realmente agradable. De hecho, puedo sacarlo. Nunca he usado esta función antes, así que en realidad no sé si la usaré, pero es genial. Esto puede sacarse y puedo sacarlo por la ventana si alguna vez necesitaba enjuagar a mi cachorro y luego una estufa de inducción, que para ser honesto, inicialmente no me entusiasmó. Me gusta mucho cocinar al fuego. Requiere mucha electricidad, pero en realidad he aprendido a que realmente me guste a Pauli también. A veces cocino su rica comida aquí. ¿No es así? Mantuve mi estufa de campamento y la razón principal por la que la conservé es porque también me gusta mucho cocinar al aire libre en mi vieja camioneta, que era la mitad del tamaño de esta. Cociné al aire libre con frecuencia porque era mucho más fácil que en un espacio tan pequeño y opté por mantenerlo y almacenarlo aquí para tener esa opción. La nevera es súper agradable y mi viejo equipo también. Tenía uno de los refrigeradores verticales que estaba bien y era factible, pero en realidad es un lujo tener un refrigerador abierto por el frente. No conozco la terminología técnica de las llamadas, pero la otra mejora de mi vieja camioneta es que tengo un congelador aquí y es muy pequeño, pero una gran ventaja y beneficio. Y lo uso mucho. Así que eso es nevera. Otra cosa que realmente me encanta de esto es como este enorme cajón. Sirve como en todo cajón. Yo lo llamaría un cajón de basura, excepto en un espacio tan pequeño que realmente no guarda mucha basura. Sí, usamos la mayor parte de lo que hay aquí. Debajo del fregadero es donde está mi almacenamiento de agua. Así que tengo garrafas de 27 galones aquí abajo. Uno es para agua dulce, uno es para mi agua residual. Es bastante conveniente porque puedo llenarlo en cualquier lugar al que irías a llenar tus botellas de agua para casa, supongo. Así que no necesariamente necesito una manguera ni nada por el estilo. En el lado negativo, 7 galones para mí y mi papa suelen durar unos 5 días. Por lo tanto, es factible, pero creo que, como mínimo, es factible para nosotros. Y luego lo último en la cocina, que es el centro de control de todo lo que hay en la furgoneta. Así que esto enciende y apaga mi inversor. Tengo un inversor de 2000 vatios en la parte trasera, que te mostraré en un momento. Esto me dice cuál es la capacidad de mi batería y cuál es la duración de mi batería. Así que tengo 300 vatios de energía solar en el techo y 300 amperios por hora de baterías de litio. En este momento estoy sentado en alrededor del 67% porque dejé mi inversor encendido anoche. Pero, por lo general, siempre que haga sol, no tengo absolutamente ningún problema, ningún problema con esa capacidad. Y en este momento, tengo mi Starlink enchufado. Lo he tenido durante unos 3 meses y tengo que decir que no sé cómo vivía antes sin Mr. Link. Ha sido un gran cambio de juego para el trabajo remoto y poder ir a más lugares de los que podía antes. De hecho, empecé en la vida nómada, supongo que empezaré allí, pero he vivido en Chicago durante 10 años con un estilo de vida bastante tradicional. Yo era dueño de un negocio. Estuve casado en un momento, tenía una casa enorme y acababa de chocar contra una pared enorme con el agotamiento. La depresión era simplemente súper infeliz, insatisfecha y... De hecho, había sido anfitrión de Coach Surfers en ese momento y había un hombre italiano que se quedaba conmigo, pero recuerdo haberle dicho, ojalá pudiera hacer eso y su respuesta fue, ¿Por qué tú no puedes? Y yo no tenía. No tengo nada. No tuve respuesta a eso y en 6 meses había vendido todo lo que poseía. Vendí mi parte de mi negocio a mis socios comerciales y me acordé de todo hasta la mochila que viste antes y viajé por el mundo solo durante unos 2 años. Cuando me mudé de regreso a los Estados Unidos, tuve mucha suerte. Vivía con mis mejores amigos de la universidad. Uno de ellos estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ayudarme con una camioneta. Build es una experiencia de aprendizaje realmente maravillosa, gratificante, estresante y caótica. Pero viví en esa furgoneta durante 16 meses. Y en un momento determinado, lidié con tantos problemas mecánicos, lo cual fue realmente desafortunado con esa furgoneta. Se ha vuelto más fácil de actualizar. Este es el dormitorio. Súper bonito. También tengo una cama de tamaño completo en mi equipo anterior porque era mucho más pequeña. Tenía un ancho de tamaño completo pero era aproximadamente 8 pulgadas más corto, lo cual está bien cuando tiene 52 años, pero es todo un lujo tener una cama de tamaño completo aquí. Mucho espacio para almohadas adicionales, lo cual es genial y, lo que es más importante, suficiente espacio para mi reina Polly porque ocupa la mayor parte de la cama como ellos. Una de las cosas que me encantan es que tengo un armario colgante en esta camioneta. Esto es especialmente un lujo porque antes de mi vieja camioneta, en realidad viví con una mochila de 40 litros durante casi 8 años de mi vida. Así que tener espacio para ropa y prendas que no son del todo necesarias y utilitarias ha sido realmente todo un lujo. Así que en este lado, ahí es donde todas mis cosas colgantes tienen mucho espacio de almacenamiento en la parte inferior y luego en este lado tenemos estantes adicionales. No puedo creer que tenga tanta ropa, pero si tienes espacio, la llenaré. Por último, este gabinete. Esta es una especie de mi baño, almacenamiento adicional, así como, por supuesto, la pared adhesiva requerida que tiene toda buena camioneta. Y sí, un lindo espejito porque es agradable verse bonita de vez en cuando, incluso cuando vives en una furgoneta debajo de la cama. Una de las cosas de las que no estaba seguro cuando fui con Dave y Matt's Vance. Era lo abierto que estaba debajo del garaje. Pero en realidad me encanta porque hace que el espacio se sienta mucho más grande y porque hay suficiente espacio de almacenamiento en todos los demás lugares para mis pertenencias. En realidad, Polly básicamente consigue que todo el garaje sea su santuario. Ella tiene como una cama extra grande para perros debajo que la hace muy feliz. Todo este asiento aquí es almacenamiento para su comida y golosinas. Puedes decir que está súper acogedor y le gusta tener espacio extra en la furgoneta. Y luego, además, estos cubren los huecos de las ruedas. No hay ningún espacio de almacenamiento adicional aparte de algunos cubículos pequeños, pero puedo almacenar algunas cosas en la parte superior de la rueda, lo cual es conveniente. Y luego, en el otro lado, aquí es donde está todo el banco de baterías, mi inversor, todos los componentes electrónicos y luego un par de cubículos adicionales que son perfectos para guardar zapatos. Tengo un baño de hielo portátil porque soy instructora de Guam Huff. Probablemente sea algo extraño tenerlo en un espacio tan pequeño, pero es divertido sacarlo a la luz. A veces lo saco a relucir en los eventos de vanlife de vez en cuando, que siempre es un placer para la multitud. Y luego agregué algunos estantes adicionales debajo de aquí. Esos no formaban parte de las construcciones de Dave y Matt's, pero ahora tengo una estantería, que también es todo un lujo, especialmente porque mi antiguo equipo tenía la mitad de este tamaño. Así que eso es algo en este ventilador que me hace muy, muy, muy feliz. Y luego otro estante que uso principalmente para almacenar alimentos. Dave y Matt's tienen este equipo en particular, este modelo específico es el LV 5.2 y cuesta 88 mil dólares, lo cual incluye varias mejoras, incluida la mesa de lagoon y una escalera en la parte posterior. Y algunas mejoras en la capacidad solar y de la batería. Y en el camino, lo que hago para ganarme la vida, cómo me mantengo y, lo que es más importante, para Poli, trabajo de forma remota para una organización llamada Microdasing Institute, así que soy una especie de Jill de todos los oficios para ellos. En papel, soy la directora de educación, marketing y estrategia, así que llevo muchos sombreros diferentes pero es muy divertido. Es genial trabajar en el espacio psicodélico también. Una de las mejores partes de ese espacio es que las personas tienen una mente mucho más abierta a estilos de vida alternativos, flexibilidad, todas las cosas que hacen que vivir en una camioneta sea mucho más conveniente y fácil de hacer. Así que estoy súper agradecido por esa oportunidad y eso me permite tener un estilo de vida tan abierto, flexible y único. En la parte delantera de la furgoneta tengo un poco de almacenamiento adicional aquí. Es bastante estrecho, por lo que es un poco limitante con lo que puedo almacenar. Sin embargo, esto es en realidad, no sé si puedo sacarlo. Solo que puedes ver cuán diferente ha cambiado mi estilo de vida en los últimos años. Esta es la mochila con la que viví durante unos ocho años. Así que durante ocho años, todas las pertenencias que tenía cabían aquí. Y ahora, no creo que pueda hacer que lo que hay en este cajón quepa en esta mochila. Así que este espacio se siente como una mejora y un lujo para mí al tener mucho más espacio que este y luego la parte delantera de la cabina. Así que mi equipo anterior era un Fordycan O-Line de 1994 y cuando obtuve el nuevo, estaba emocionado sobre todo por tener algo de espacio adicional para mí y mi perro. Pero tener una furgoneta nueva es tan agradable. Cosas como Apple CarPlay. No me di cuenta de lo mucho que me obsesionaría y me encantaría, pero es tan, tan, tan agradable. También tengo aire acondicionado que funciona. Mi vieja furgoneta no tenía aire acondicionado. Esa es una gran mejora también. Pero también otra cosa buena es que mi asiento gira a ambos y tengo el soporte de mesa Lagoon que también puede ir aquí. Así que puedo tener una mesa entre estas dos sillas, lo cual es genial porque ahora puedo alojar personas en mi camioneta. De hecho, organiqué con acento agudo una cena para cinco personas en esta camioneta, que es súper agradable, se vuelve muy acogedora, pero me encanta poder tener amigos que vengan y preparen la cena y realmente socialicen en mi espacio. Gracias por mirar y pasar el rato en mi casa conmigo. Si desea mantenerse conectado, si está interesado en entrar en mi baño de hielo portátil algún día para hacer algo de trabajo de respiración Wim Hof o yoga en el camino, puede conectarse conmigo en Instagram como Redwork Caravan. Y si está interesado específicamente en la microdosificación o en la microdosificación de psicodélicos, mi organización es Microdosing Institute. Nuestro identificador en Instagram es Microdosing Institute. También tenemos un sitio web en microdosinginstitute.com donde encontrarás mucha información valiosa. Si te pones en contacto con nosotros allí, seré yo quien te atienda y hable contigo. Así que sí, una vez más, gracias por venir y espero verte en el camino. Gracias. 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 Gracias.